Gracias a la gente de la casa, Gonzalo, Justo, el Tannis, todos ellos, en el mismo paquete. A todos vosotros, ya os mencioné previamente. Bueno, un placer, somos Micking Point, como ya dije antes, a veces somos lost and found, pero hay que disculparnos porque somos jóvenes y estamos corriendo. Vika Stripati en la Tau. Gracias.